Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento Te convierte en pie Con una mano arriba Sin una sola Danza Kuduro Danza Kuduro Y salto Kuduro No te quites ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Y salto Kuduro Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro ¡Oi, oi, 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 o Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¡Gracias!